Contexto Económico. Sí, González, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Buenos días, Macela, a los radioescuchas de Contextos. Es un gusto volverte a escuchar, Juan. Y bueno, retomando el contexto económico, nos gustaría hablar de que Moody's ratifica la calificación crediticia de México. Juan, recordemos que Moody's Investor es la agencia calificadora de riesgo de las dos más grandes junto con Standard & Poor's que se encargan de hacer investigaciones financieras a entidades gubernamentales para ver su grado de solvencia. Básicamente, presentar una calificación sobre el comportamiento financiero en este caso de nuestro país. Y la agencia calificadora confirmó el valor que había presentado durante el año pasado dejando a México con una calificación de A3. Básicamente, para nuestro radioescuchas, básicamente, haciendo una comparación burda, si ustedes quieren, prácticamente le está dando una calificación de 7, considerando que hay un 6.5, hay un 6, y después vienen calificaciones que, digamos, financieramente podrían ser aprobatorias. En este caso, nos está dejando la calificación de A3 con perspectiva negativa. Ahora, básicamente, no se redujo esta calificación porque la condición de Pemex y la necesidad de que le pida prestado al gobierno federal prácticamente se está reduciendo. Y la reestructuración que se hace para la obtención de ingresos y un manejo un poquito más sano por parte de las finanzas en el gobierno federal evitan que esta calificación caiga. Básicamente, estamos hablando de que se reduce la necesidad de que Pemex solicite créditos adicionales y el otro tema es que el incremento en las gasolinas, básicamente, en el impuesto del IEX, le ha generado recursos adicionales al gobierno federal que le permite estar en una condición financiera mucho más sana. Y el otro factor es que esto le permite al gobierno mexicano tener un grado un poquito más alto en términos de el IEX. Recordemos que durante el año pasado, las tres calificadoras, Moody, Stanford y C-Rating, redujeron la calificación en nuestro país dándole perspectiva negativa. Básicamente, lo que estamos aquí, o lo que está planteando Moody, Juan, es que en el largo plazo todavía existen grandes factores de riesgo para que deterioren las finanzas de nuestro país. Daniel, Daniel, discúlpame, discúlpame que te interrumpa, pero se está escuchando un poco alejado. Si te pudieras acomodar mejor en el teléfono, porque... Claro, no sé si se escucha ahí un poquito mejor. Ahí está muchísimo mejor. Ahí está mejor, gracias. Lo que comentábamos básicamente, Juan, es que en el largo plazo parece que todavía hay riesgos para el funcionamiento de las finanzas en nuestro país y por eso seguimos manteniendo la perspectiva un poquito negativa. Y el otro tema que también nos permite estar hablando de esta condición de riesgo por parte de las calificadoras tiene que ver con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. En la medida que la renegociación sea benéfica para nuestro país, pues en ese sentido la calificación puede ser de negativa a positiva, ¿no? Y tiene que ver todo esto con las declaraciones que acaba de dar el presidente Donald Trump en donde dice que no va a salirse del Tratado de Libre Comercio, sin embargo, sí es importante su renegociación porque se lo pidieron tanto los presidentes de Canadá y de México como un favor en la parte de no salirse, sino de renegociar el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Todo esto en el marco de los cien días de gobierno de Donald Trump bajo estas condiciones, por la buena noticia es que faltan menos días de gobierno de este presidente, ¿no? Y mucho de estas calificaciones que se presentan negativas y el factor de riesgo en nuestro país tiene que ver con dos condiciones al interior de México, me parece, Juan. La primera de ellas tiene que ver con las condiciones de crecimiento de cada uno de los estados y el tema de los riesgos en las deudas estatales. En el primer caso, otra información importante que se acaba de presentar son los niveles de crecimiento en el 2016 para cada uno de los estados y estamos hablando de diferentes México, ¿no? Pero también estamos hablando de que 16 estados en nuestro país tuvieron un proceso recesivo, es decir, decrecieron o dejaron de crecer a la misma velocidad con la que la venían haciendo en el 2015. Y entonces tenemos casos, por ejemplo, como Campeche, como Tabasco, como Tamaulipas y como Veracruz, en donde en el 2016 los crecimientos de Producto Interno Bruto de los estados fueron negativos. ¿Cuál es la coincidencia o la similitud entre estos cuatro estados que te acabo de mencionar? Que son todos los que están en el Golfo de México y tenían una tremenda dependencia de sus sistemas productivos con el tema de la exportación petrolera y básicamente la relación con Pemex. Pero también tenemos casos en donde la actividad económica al cierre del año pasado tuvo crecimientos bastante importantes. Entre ellos es la Ciudad de México, el Estado de México, Aguascalientes, que están en el centro del país, pero también tenemos el caso de Quintana Roo, que es un caso sorprendente, Juan, porque estamos hablando de que Quintana Roo en materia industrial tuvo un crecimiento en 2016 del 29.4%. Esta cifra es tremendamente grande. A mí me parece inusitada. De hecho, Yucatán, que es el estado que le sigue en crecimiento industrial durante 2016, tiene un crecimiento del 9%. No decíamos que había varios Méxicos, porque tenemos entidades como Campeche, como Zacatecas, que tienen decrementos en su Producto Interno Bruto de cifras del 9%, de cifras del 8%. Un dato que me parece importante destacar en estas condiciones de crecimiento es el estado de Durango, que es calificado como uno de los estados que mayor crecimiento tuvo durante 2016 y que mejor condición presentó del 2015 con respecto al año anterior, ya que Durango en el 2015 tuvo una tasa de crecimiento del 1.5% y para el cierre del 2016 tiene una tasa de crecimiento del 3.7%. Básicamente duplica su crecimiento. En el caso del estado de Coahuila que nos interesa, y más por el crimen electoral que se está presentando, tenemos que es un crecimiento muy similar al crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país. En el 2015 se tuvo un crecimiento del 2.3%, mientras que para el cierre del 2006 se puso en un 1.7%, una variación en puntos porcentuales del punto 57 de manera negativa. Y entonces vemos cómo la relación entre las expectativas que se tienen de nuestro país están directamente relacionadas con las condiciones de crecimiento de cada una de las entidades. Y esto también tiene sentido cuando el secretario de Relaciones Exteriores sale a declarar que tienen 200 especialistas listos para renegociar el Tratado de Libre Comercio para cuando sea el momento indicado. Bueno, pues a mí me gustaría escuchar que también se tienen 200 o 300 especialistas para analizar las condiciones de crecimiento de cada una de las regiones de nuestro país. Hoy en su columna Nombres, Nombres y Nombres, Alberto Aguilar puntualiza que el ritmo con que avanzará el PIB se mantendrá muy por debajo de lo que requiere un país con tantos jóvenes y en congruencia con la mediocridad que prevalece desde hace 20 años. Incluso para 2018 en el mejor de los casos la economía podría aspirar a crecer 2.2% como lo señalabas hace unos momentos y termina diciendo Alberto Aguilar que en ese sentido habrá que hacer mucho más. Bueno, 2.2% si se ve el vaso medio lleno hay quienes podrían decir bueno, es positivo si tomamos en consideración que en el pasado bimestre el país creció únicamente .1% pero si vemos el vaso medio vacío pues vamos a decir que está muy lejos del 5% que prometió Enrique Peña Nieto. Pero además Juan si tenemos esta tasa de crecimiento de inferior al 2.2% tendremos un crecimiento promedio entre el 2% y el 2.1% inferior a lo que se había venido dando en la década anterior que estaba en promedio en el 2.2% y si tú consideras como lo hemos dicho en otras ocasiones que la tasa de crecimiento de la población es del 1.8% en nuestro país Juan prácticamente nuestro país no está creciendo porque esta tasa de crecimiento de la población pues se come la generación de riqueza que cada año se viene dando en nuestro país pero también es importante porque hoy vamos a ver dos noticias de las cuales debemos estar muy atentos en primer lugar vamos a ver cómo el INEGI presenta su reporte de Producto Interno Bruto trimestral para este primer trimestre perdonando la expresión y que se plantea sería en un 2.5% para este principio de año pero también se va a presentar la primera publicación de estimado de Producto Interno Bruto de Estados Unidos y que esto nos dará mucha luz respecto al comportamiento de este 2017 y sería bien interesante seguirlo de cerca bien pues estaremos muy al pendiente porque es importante y la perspectiva que tú ves desde el punto de vista económico Daniel ¿cuál es en cuanto a la competitividad de nuestro país en materia de productividad? bueno un tema muy importante es que acaba de presentar el día de hoy la nota en el siglo de Torreón en la página número 2 crecen las exportaciones durante marzo de acuerdo a cifras del INEGI en cifras del 14.1% esta es una buena noticia para nuestro país y el otro tema es el plan fiscal que presentará Donald Trump en donde piensa reducir los impuestos sobre la renta que seguramente generarán una mayor dinámica en aquel país y que va a acelerar el tema de las exportaciones en México el tema que nos debería preocupar en este sentido es que puede generar sobrecalentamiento en el funcionamiento de la economía en Estados Unidos lo que llevará incrementos en las tasas de interés y esto a su vez generará incrementos en tasas de interés adicionales en nuestro país para evitar una variación del tipo de cambio entonces lo que visualizamos me parece que seguirán siendo presiones en términos de incrementos en tasas de interés y se cumple el proyecto fiscal que comentaba Donald Trump y que todavía nos falta ver detalles y que seguramente las exportaciones de México pues seguirán dando la cara en el sector productivo mexicano muy bien Daniel González economista nuestro agradecimiento por tu colaboración algún punto de contacto estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto arroba hotmail punto com muchas gracias buenos días gracias a ti Daniel siempre un gusto